El expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, ha anunciado que en los últimos días su familia ha regularizado dinero en el exterior. En una carta ha explicado que el dinero proviene de una herencia que recibió la familia en septiembre de 1980, después de la muerte de su padre, y cuyos fondos fueron destinados a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos. Puyol señala que aunque su conciencia y su cargo le empujaban a rechazar esta herencia, no lo hizo para respetar la voluntad de destinar estos fondos a su familia y pide perdón a aquellos que se hayan podido sentir defraudados. Admite la responsabilidad total de lo sucedido y sostiene que lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esta herencia durante las tres amnistías fiscales que se han aprobado. Ha añadido que ha sido en los últimos días cuando los miembros de su familia han regularizado los fondos de esta herencia, debido a que el nuevo marco legal penaliza extremadamente las regulaciones posteriores.